Pensaba que iba a venir después, pero bueno, me estaba preparando. Uno no sabe de dónde iniciar, verdaderamente. Primero uno tiene que llorar. Y llorar en el mundo es llorar aquí en Honduras. Y lloro porque es verdaderamente algo injusto que mueres sigan siendo asesinadas en esta manera así violenta. En el 2023. Y digo esto porque también ha pasado recientemente en mi ciudad, en Padova, Julia Chequettín también asesinada de manera brutal de su ex compañero. La realidad es que está pasando. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando con los hombres? Disculpa. Que verdaderamente siguen matando mujeres en esta manera. Y no solo, pero también con violencia doméstica en la casa, con acoso sexual y callejero. Una mujer no puede caminar tampoco sin ser objeto también de comentario y otro. O sea, ¿qué estamos haciendo mal? Porque algo estamos haciendo mal. Entonces, primero voy a decir verdaderamente que pienso a esta mujer, a esta mujer que no está con las otras hoy. A esta mujer que no está aquí hablando, que no está pensando, que no pueden participar en la vida democrática del país, que no pueden competir a ser la próxima presidenta del país, que no pueden competir a ser la próxima alcaldesa en Honduras. Es mucha, mucha, mucha otra cosa. Pero yo creo también para los niños y las niñas que se encuentran sin mamá. Porque esa es la realidad. Estamos frantumando familias enteras también. Estamos dejando una generación de niños que nacen, que crecen no solo sin la mamá, pero una mamá violentamente matada de parte, posiblemente muchas veces, del compañero, excompañero o patrino o otro. Entonces, algo tenemos que reflexionar. Y para esto los 16 días de activismo son importantes. Para esto que tener un día internacional, para la eliminación de la violencia a esas mujeres y niñas, es crítico, porque nos ayuda a recordar esto. Teóricamente lo tenemos que recordar y llorar cada día. Pero nos ayuda a conjuntar más el esfuerzo, a unirnos con todo el sector. Y verdaderamente muy contenta de tener una así fuerte representancia de la policía, que tiene un rol muy importante, de muchos actores de la sociedad civil, de las organizaciones nacionales e internacionales. Porque es un trabajo de todos y todas. Esto no lo va a resolucionar tampoco solo el gobierno de Honduras. No lo va a resolucionar tampoco solo la CEMOER o la presidenta misma. No lo va a resolucionar todo el Estado. Pero se tiene que tomar como tema de país, como emergencia país. Y pienso que vamos a escuchar datos verdaderamente muy preocupantes. No pienso que vamos a escuchar datos de mayoría. Honduras es, ahora, con los datos de la CEPAL, el país que tiene la más alta tasa de femicidio en América Latina. Algo, algo tenemos que reflexionar. Y tenemos que pensar, entonces, tenemos que unir los esfuerzos. Y tenemos que comprometernos más a dar un cambio a esto. Para asegurar que las niñas, que muchos de ustedes, muchos de los papás que están aquí, que tienen niñas, pueden verdaderamente pensar que pueden vivir en un país libre de violencia. Que yo puedo vivir en mi casa sin tener el timor de ser matada o golpeada o otro. Esto es lo que queremos para Honduras, ¿no? Cuando hablamos de derechos humanos, cuando hablamos de democracia, del Estado de Derecho, queremos esto. Y sabemos que los datos de impunidad son demasiado altos. 99% prácticamente de impunidad. Entonces, ¿qué le gusta? Que muchas personas que han matado, muchos hombres que han asesinado de manera violenta una mujer, se siguen todavía en la libertad. Possivelmente, ¿quién sabe? Matando más también. Entonces, tenemos que trabajar a diferentes niveles. Y hay esperanza. Yo sigo con esto, naturalmente hay esperanza, pero tenemos también que tener un momento de luto, de verdaderamente reflexionar y sentir el dolor, porque solo de esta manera podemos hacer cambios, que son críticos en este país. Entonces, termino solo diciendo que, ¿qué podemos hacer y qué tenemos que hacer? Tenemos que verdaderamente hacer un cambio en términos de la norma cultural y aptitudinal. Los medios de comunicación tienen un rol muy importante en términos también de la manera que presentamos los casos. Todavía tenemos titulares que siguen colpulizando a la mujer para comer vestida o por alto, o un crimen pasional. ¿Qué hay de pasión cuando tú estás matando a alguien? No hay nada de pasión en este momento. Entonces, ya tenemos que trabajar en esto. Tenemos que trabajar también para mostrar cuáles son las opciones. Fortalecer la casa-refugio que tenemos. Hay una ley pendiente en el Congreso. Esperamos que el Congreso, por lo menos en este tema, sí que encuentre una manera de reunirse, discutir. Pero una ley casa-refugio, la ley integral, que tú mencionabas también, que no se ha pasado todavía, pendiente todavía en este sentido. La data, por esto que estoy aquí, todo el trabajo que hace el observatorio es crítico para mantener data. Yo sé que también el Ministerio de Seguridad está fortaleciendo, haciendo un fuerte trabajo también en términos de data, con apoyo de InfoSegura y otro. Entonces, pero esto es importante para visibilizar, para entender mejor. Pero también tenemos que tener una estrategia contra los femicidios en Honduras. Tenemos que tener una estrategia, y allá yo sé que la Comisión de Contro de los Femicidios lo está trabajando, pero así se tiene que hacer de fuerte, inmediatamente. Se tiene que asegurar que los fiscales, la fiscala de interino, hagan un trabajo fuerte alrededor de este tema. Que la Corte también, con una presidenta de la Corte, nos muestre verdaderamente cuáles son los pasos específicos que están haciendo en ese sentido. Necesitamos seguir trabajando con la policía, naturalmente. Necesitamos seguir trabajando en términos de cambio de actitud, de comportamiento también. Hay muchos casos, muchas mujeres que dicen yo no voy tampoco a hacer denuncia. A parte que me toca caminar, no sé, cinco horas o diez horas para llegar, no tengo la plata para ir a hacer una denuncia. Y si voy a hacer una denuncia, la computadora no funciona. Así te cuentan, esa es la realidad, entonces no van a hacer la denuncia. Entonces estamos hablando de todo el número, pero realmente son mucho, mucho más. Entonces tenemos que seguir trabajando en eso, naturalmente tenemos que trabajar en prevención. El gobierno de Honduras, Honduras tiene que tener una campaña, tenemos mucha campaña, nos dividimos en diez mil campañas, pero una campaña que diga que no, que la violencia contra las mujeres y niñas no es algo aceptable. Y que el artículo 60 de la Constitución dice que todos los hombres, y las mujeres, naturalmente, no lo dice, pero lo entendemos, nacen libres iguales en derechos. Y se declara punible toda discriminación por motivo de sexo, raza, clase, cualquier otra lesiva a la dignidad humana. Y este año que celebramos el 75º aniversario de la Declaración de Derechos Humanos. Entonces, mucho que reflexionar, mucho que accionar, pero ponémonos a trabajar juntos, ponemos a trabajar que el año próximo, cuando estamos sentados aquí, o quién que va a estar sentado aquí, podemos decir, estamos viendo un cambio. Estamos creyendo que el cambio es posible. El cambio es posible, naturalmente, cuando todo, todo lo ministro y la ministra hablan del tema, cuando todos los líderes se lideran a nivel local, departamental, hablan del tema, porque hasta que no lo hablamos y lo posicionamos en la mesa, seguirá siendo un tema solo de mujeres. Pero no es un tema solo de mujeres, porque es un tema país. Mujeres está matada. Esto crea un estado, aumenta la violencia, mantiene un sistema también de inseguridad. Esto afecta directamente el desarrollo sostenible del país. La violencia contra mujeres y niñas costa alrededor del 5% del Producto Interno Bruto del país. ¿Cuántas escuelas podríamos construir? ¿Y cuántas mujeres podrían estar en esta escuela enseñando o haciendo otra cosa? O como directoras, o como alcaldesas y otras. Entonces, hay mucho que reflexionar. Tomamos esto 10 días de activismo, pero un momento para reflexionar y accionar. Acción, acción, acción. No a la violencia contra mujeres y niñas, no al ofemicidio, no al patriarcado, sí a un Honduras más igual con respecto de mujeres y niñas, hombres y niños, naturalmente siempre, y un Honduras verdaderamente, donde el Estado de Derecho, los derechos humanos, están al frente del accionar. No la politiquería, no la división es por partidaria, pero al enfoque en el bien común del país, sin olvidar la mujer y la niña. Muchas gracias. Excelente, sin duda increíble, datos alarmantes que ha brindado la coordinadora residente de las Naciones Unidas en el país, Alice Shakerford, donde han dado un dato muy importante, donde Honduras es el país con más alta tasa de femicidio en América Latina. Increíble, y también da un mensaje claro donde invita a la policía a trabajar más. También dice que tenemos que hacer mucho más en el país, sobre todo las autoridades, para evitar más muertes violentas de mujeres. Seguimos escuchando, compañeros. que la información sea considerada como un insumo para que las autoridades y otras instancias de incidencia en el país desarrollen y evalúen estrategias, programas y políticas públicas pertinentes, con miras a reducir los impactos devastadores de la violencia, particularmente aquellos que afectan a las mujeres. De inmediato, la Magíster McDonnell, coordinadora del Observatorio Nacional de la Violencia, hará la presentación del boletín número 18 sobre muerte violenta de mujeres y femicidios 2022 y datos preliminares de enero a octubre de 2023. Al habla Migdonia Ayesta, quien es coordinadora del Observatorio Nacional de la Violencia. ¡Qué relajo! ¡Qué relajo hice! Buenos días a todos y a todas. Quiero iniciar con una frase importante para mí y la dijo alguien a quien todos admiramos. Me siento solidaria de las mujeres que han asumido su vida y que luchan por lograr sus objetivos. Pero no me impide interesarme por aquellas que de algún u otro modo han fracasado o han muerto. Simón de Boguá. He aquí un problema. Un número elevado de muertes violentas de mujeres y femicidios y un bajo número de personas que no rinden cuentas y el sello de esto es la impunidad. El relator especial de los derechos humanos. Quiero agradecer en primer lugar a las fuentes oficiales de datos para el Observatorio Nacional de la Violencia. Esa relación estratégica que por años desde el 2005 hemos establecido con la Policía Nacional que es la fuente principal de datos y con la Dirección General de Medicina Forense que nos permite como primer paso hacer este segundo con el Movimiento de Mujeres y Feministas de Honduras. Esto es importante porque categorizamos cuáles son las muertes violentas y cuáles son los femicidios en Honduras. Por un espacio de ocho días en Tegucigalpa con el Movimiento de Mujeres y Feministas de Honduras sentadas de ocho a tres y media de la tarde analizando caso a caso estas muertes nos da como resultado este. Pero también como un espacio de cuatro días en la zona atlántica con más de dieciséis organizaciones del Movimiento de Mujeres y Feministas de Honduras trabajamos también. Es decir, que hemos trabajado doce días analizando caso a caso después de que se desarrolle este proceso. Por eso es que les agradecemos al Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla Centro de Mujeres de Derechos Humanos CDM Foro de Mujeres por la Vida Ecuménicas por el Derecho de Decidir y la Red contra la Violencia hacia las Mujeres y las Niñas de la Ceiba que la componen la Iglesia Menonita, la Acción Social de Servicio y Solidaridad Cerso, Enlace de Mujeres Negras Mune, Cáritas, Convergencia de Mujeres Las Marías, Organización Pro Unión Ceibeña o Pruse, Levantémonos, Fiscalía de la Mujer de la Ceiba, Departamento de Género de la Alcaldía Municipal de la Ceiba, Foro de Ibella Chesida, Siloe, Movimiento de Mujeres por la Paz de Visitación Padilla de la Ceiba, Rehentran Sex, Comisionado Universitario de Derechos Humanos de la UNAE en Curla y la Unidad de Desarrollo Integral de la Mujer y la Familia UDIMOF. Fueron todas las organizaciones que este año participaron en este proceso de análisis de lo que hoy les vamos a presentar, precisamente apoyando a la campaña de los 16 días de activismo que inician el 25 de noviembre y que como Observatorio Nacional de la Violencia lo hacemos antes para que estos datos puedan utilizarse en la campaña. ese es el objetivo de presentarlos el 24, el 23 o el 22 precisamente para que estos datos en esos 16 días puedan utilizarlos para prevenir la violencia contra las mujeres porque como lo dice este año el eslogan hay que invertir en el trabajo de violencia con las mujeres pero que compartamos acciones para hacer un mundo sin violencia de género. Todos deberíamos participar y ahí quiero unirme también a las palabras de Rita Laura Segato que establece que hay que trabajar con los victimarios también y no solo con las víctimas precisamente porque si no nunca vamos a lograr salir de esta violencia contra las mujeres y los femicidios que tanto nos afecta. La violencia contra la mujer ya hemos dicho que es una práctica que está enraizada en la sociedad y que afecta a las niñas y las mujeres. Ono Mujeres establece que la violencia contra la mujer es una violación de los derechos humanos y que viola también la dignidad de esos derechos de la mujer y que su impacto tiene graves consecuencias e incluye muchas de esas consecuencias y obviamente que se basan en el uso del poder que ejercen los hombres a través del control y la sumisión y que obedece ante todo para que las mujeres puedan obedecer ante el mandato del amo. La OPS establece que la violencia de género o la violencia basada en género tiene efecto devastador para la salud y el bienestar de las mujeres y las niñas. Vean ustedes desde el 2005 hasta el 2022 el Observatorio Nacional de la Violencia ha desagregado información que nos permite establecer que 7.095 fueron las muertes violentas de mujeres y femicidios y como la Coordinadora Residente de Naciones Unidas establece la CEPAL en los datos del 2022 y ahora en el dato del 2023 establece que Honduras es un país femicida y esto sí hay que ponerle mucha atención porque estamos permitiendo que estas mujeres estén perdiendo la vida y que en su mayoría como lo dicen nuestras teóricas feministas es el patriarcado el que afecta en esta lucha y precisamente hay que desarraigar ese patriarcado para saber esas formas y esos estilos esas actitudes y esos comportamientos que nos hacen más víctimas o victimarios la tasa de homicidios que estamos cerrando en el año 2022 es 6.3 por cada 100.000 mujeres y vean siempre decimos que las mujeres son que pierden la vida más o menos en un 10% en el año 2022 en relación a los hombres fue un 8.4% y esto tiene que ver y es una forma diferenciada ese tipo de violencia porque a las mujeres se les hace con odio con desprecio con ensañamiento los cuerpos siempre tienen y presentan muchas formas de esa violencia el rango de edad en esta violencia de género y esta violencia y femicidios es de 30 a 34 años como se presenta en estas tasas los datos muestran que en el 2013 se mantuvo una tendencia y que en el 2013 fue la más alta pero que fue disminuyendo hasta llegar al 2022 con una tasa de 6.3 si ustedes lo comparan más o menos estamos llegando al mismo rango del 2007 con una tasa de 7.7 por cada 100 mil mujeres cuando analizamos los datos del 2022 se evidencia que las cifras en primer lugar son inaceptables debemos redoblar esfuerzos para que estas niñas y mujeres puedan ejercer el derecho en primer lugar a la vida libre de violencia y de discriminación porque cada día y este año lo vamos a ver más adelante se están al alza estos datos pero en el 2022 hay una disminución de 6.7% en los datos pasando de 330 a 308 y si vemos en todos hay por ejemplo en el suicidio hubo un aumento del 16.8% en eventos de tránsito o siniestralidad vial hay también un aumento del 9.8% y solo en las no intencionales y en la intencionalidad desconocida o indeterminadas son las que hay una disminución es decir hay una forma directa de que las mujeres están perdiendo la vida hay una relación de tres casos en comparación con el año anterior 950 mujeres perdieron la vida por muerte por causa externa en el 2021 y en el 2022 fueron 947 siguiente por favor el espacio donde más ocurrieron igual como se presentó ayer la violencia de género también los datos muestran que el espacio urbano es donde hay más víctimas con un 59% 6 de cada 10 de estas mujeres que perdieron la vida ocurrió en los espacios urbanos y el 39% en el espacio rural el mes más violento fue julio en primer lugar seguido de abril y diciembre pero hay municipios que son especialmente violentos como por ejemplo el distrito central San Pedro Sula y Choloma y Choloma que son los municipios que tienen mayor violencia y criminalidad pero si vemos cuál es el barrio donde presentó más violencia es en Olanchito el 21 de noviembre el barrio 21 de noviembre fue el barrio más violento en todos de todos los barrios en el país seguido por el barrio o colonia Amarateca pero hay 32 barrios con dos incidencias y 233 colonias con una incidencia y por eso es que ese mapa se pinta en ese panorama pero si vemos en relación a los departamentos si lo juntamos el departamento de Cortés ocurrieron el 21% luego seguido del departamento de Francisco Morazán Olancho Atlántida y Comayagua son los 5 departamentos que han ocurrido el 61% de las muertes violentas de mujeres y femicidios es decir que las estrategias deberían enfocarse en esos 5 departamentos y específicamente en estos municipios el municipio del distrito central San Pedro Sula Choloma La Ceiba Catacamas Puerto Cortés Juticalpa Danlí La Lima Olanchito y Nacaome en estos 10 municipios ocurrieron el 46.8% de todas las muertes violentas de mujeres y femicidios un total de 144 casos de los 308 que se presentaron en este año como ya decía la tasa es de 6.3 por cada 100 mil mujeres sin duda la violencia contra la mujer se produce a lo largo de la vida o sea en todo el ciclo de vida las mujeres desde que nacen hasta la edad mayor de adulto mayor es la que la padece son vulnerables en todas las edades pero es entre 15 y 39 años donde ocurre el 65.9% esa es la edad de mayor riesgo pero también las adolescentes entre 15 y 22 años comprenden el tramo etario en que se concentra la mayor proporción de casos con un 50% el arma de fuego siempre decimos exactamente lo mismo creo que ya tengo 10 años de decir que es el principal instrumento de muerte que con que le quitan la vida a una mujer y aquí está Leila Díaz que hemos trabajado el tema de ley de armas y muchos de los temas precisamente y bueno y la policía sabe que este se vuelve un problema y por lo tanto el arma de fuego que es de fácil circulación en el país por eso es que hay que regularla y el arma blanca que también es un instrumento de fácil acceso porque lo tienen en la casa no tienen ni siquiera que ir a comprar un machete o un cuchillo para quitarle la vida a una mujer en el arma de fuego fueron 65.6% y en el arma blanca el 17.9% del 2008 al 2022 han ocurrido o han perdido la vida 4.544 mujeres mediante el uso de armas de fuego que representan un 70.7% y en breve vamos a tener más detalles y sobre todo datos estadísticos del incremento de femicidios y muerte con saña a mujeres en Honduras en este 2023 de femicidios de femicidios